Hola, hola, hola. Pasa, pasa, pasa. Pásale, pásale. Bueno, chavos, este video es completamente diferente a lo que están acostumbrados porque el día de hoy vamos a hacer un house tour. Ok, apenas llegas a la casa, tenemos esto. Aquí es donde guardamos los zapatos que más usamos con Mari. Aquí tenemos pues para colgar llaves. Y aquí tenemos, esto es de Mari, es, no sé, es un cuadrito de ella y su perrito. Aquí tenemos un interruptor. Miren qué genial interruptor hay acá. Aquí tenemos esta parte que es una parte de creadora de contenido, ¿no? Tenemos esta especie de set con unas telitas acá, telita blanca, esta pantalla verde. Tenemos estas luces para videos, para streams, para cosas. Aquí hay una alfombra bien, bien bonita. Y pues sí, esta es la parte del set. Y es lo primero que hay como por acá en la entrada de la casa. De este lado tenemos la cocina. Hay una parte que no se ve mucho en los streams, que es esta. Que, bueno, en general todo lo que hay acá es de Mari. Aquí tenemos unas cositas para el café, una cosita para poner tu tacita, para guardar el café de azúcar. Aquí, en este de abajo, unas velitas, una báscula y una plantita muerta. Esta plantita muerta es mía. Esta canastita donde guardo pues cosas como lentejas. Pero se ve bonita esa canastita. Aquí hay otra canastita donde guardo más que todo las verduras. Pero acá hay un kirby. Y este bonito, se me olvidó su nombre. Ok, aquí tenemos lo que es la cocina. Aquí está la cosita esta del jabón. Un trapito. Bueno, creo que ya han visto la cocina. Pero no han visto esta parte. ¡Tarán! La verdad es que está culera, por eso no la mostramos. Pero sí, en general por acá tenemos más cosas como condimentos. Y esta sería la cocina que ya habrán visto en algún otro stream. A ver, no creo que no la hayan visto antes. ¿Cómo se hace un house tour? Toca mostrar todo, ¿no? Les voy a mostrar hasta los pinches calzones sucios de allá. No, no es cierto. Nosotras guardamos más que todo los vasitos. Ah, y les voy a mostrar porque son bien bonitos los vasitos que tenemos. Aquí guardamos lo que son los vasitos. Miren qué bonito vasito. Está bonito, ¿no? Está... Miren. Este es de Mari. Este es de Mari. Una holote. Están bien bonitos los vasitos. Adivinen de quién es esto en los comentarios, ¿ok? Este cajón es chido. Está tan en la mierda porque casi no lo usamos, pero este es chido. Aquí están la mayoría de toppers que nos han regalado. Está muy alto. Algo así en la cocina. Aquí es donde les digo que es muy alto. ¡A la mierda! Vamos a seguir con la parte más importante de la cocina. Sean bienvenidos a la nevera. Ok, miren. Aquí es donde escribimos quién saca la basura. Nunca lo usamos, la verdad. Aquí hay una postal de Fallout porque me la regalaron cuando fui a Londres. Y también tengo un pin que me compré cuando fui a Londres. Yo soy una persona que no sé si han visto esos jueguitos de ordenar las neveras. Bueno, yo soy ese tipo de persona, pero en la vida real. Bueno, no está tan ordenada, pero tienen que verla. Tienen que verla. Ok, miren. Aquí está la nevera. Y como pueden ver, todo está como en contenedores y así. Aquí también tenemos más contenedores. Mis lechitas de sabores. Bueno, chavos, aquí está la parte más fea, que es la lavandería. La verdad está culero, pero pues bueno, así se ve mejor. Por otra parte, tenemos nuestra salita. Siento que la sala no es tanto mi mood, sinceramente. Pero bueno, tampoco he tenido muchos buenos ingresos para ponerle más cositas que den un mood más comfy. Mi habitación sí está súper comfy. Ya van a ver. Pero sí, miren. Por acá tenemos lo que son típicos jueguitos. Aquí tengo mi colección de Kirby. Aquí está el chavone chiquito, el counter chiquito. Aquí pues está este peluchito que me lo regalaron. Aquí tenemos colección de Kirby. Ok, más colección de Kirby. Más Kirby. Pues esta sería la sala. No sé. Está chill. Está un poco vacía, eso es verdad, pero... Pues no llevamos mucho tampoco acá. ¿Habían visto esta parte de la casa? Yo creo que sí. Este por acá es el hall. O no sé cómo se llama, el pasillo. Por acá tenemos mi baño. ¡Pam! ¡Hola! ¡Hola! Pero ahora por aquí tenemos mi baño. Que como podrán notar me gusta mucho cómo se ven. Las plantitas, así plantitas. Me gusta mucho el mood de esto. Aquí tenemos pues cositas de maquillaje, de skin care. El cepillo de dientes. ¡Pam, pam, pam, pam! Una bonita alfombra de baño. Duré media hora arreglando esto para poder mostrarles, por favor. Si eso no merece un like, no sé. No sé que lo merece, la verdad. A ver, siguiente cosa. Lo siguiente que podrán ver en esta casa es mi habitación. Están listos. Ok, bienvenidos a mi habitación. Tienen que saber que mi habitación es bastante chiquita en comparación con la de Mari. Ya van a ver. Pero las vibes son muy bonitas. Me aseguré mucho de que las vibes de esta habitación sean muy confies, sean muy chill, muy hogareñas. Me gusta mucho que sea hogareño todo. Entonces aquí podemos ver desde otra perspectiva los cuadritos de fondo. Aquí tenemos estas lucecitas con plantitas porque se ve muy bonito. Aquí hay un humificador. Aquí está Joselito. Y pues los peluches principales con los que me gusta dormir. Aquí está mi silla. Por acá tengo pues algunas cosas que uso, algunos peluches. Mi chabón es chiquito. Mi tableta. Mi álbum de fotos. Aquí tengo fotito con los peruanos. Esta fotito es que me gustó mucho. Es con Darik, Anthony, Shadore y yo. Pero no sé, me parece muy bonita. Aquí tengo una fotito con Lau, Cabra y Adis. Este dibujito me lo regalaron. Acá hay un mensaje de la Güey. Y aquí tengo el pico de Minecraft. Por acá tenemos esta lunita. Es algo que, no sé, siento que le da un mood muy comfy a esta lunita ahí. Por acá tenemos el maquillaje que uso normalmente en stream. Mi super cartera. Tengo la Switch, que casi nunca la uso, pero pues ahí está. Ok, entonces ya si prendo todo, se vería algo así mi setup. Otra lamparita bonita. Aquí hay un Kirby. Y aquí tengo una pantallita que muestra cositas de Minecraft. Esta hermosura de luz neón. Y pues sí, este es mi setup. Es chiquito, pero siento que es muy comfy. Me gusta mucho. O sea, el mood así. Siento que es muy chill. Me gusta, me gustan mucho las vibes que dan. Ah, miren, acá también hay una alfombra de un gatito. Patas. Algo así sería mi seta. Me gustan mucho las vibes que da. Siento que eran las vibes que quería dar para mi espacio personal. Miren esto, miren esto. El stream tech está todo tematizado, ¿no? Con capibaras. Ah, esto es algo muy interesante. Y es que yo en general, pues, almuerzo acá, ¿no? O como cosas acá. Entonces, esta abejita es un salero. Pero como es una abejita, siento que queda re bien en el seta. Combina muy bien. Y bueno, algo así sería. Ahora sí, siguiendo con el house tour, sigue la habitación de Mari. Bienvenidos a la habitación más rosada que verán en su vida. Como primera cosa que tiene Mari acá. Un lugar donde se maquilla. Y pues aquí tiene todo sus cositas de maquillaje. Todo esto y un espejo. Hola. Botiquín y todo esto. Cosas de farmacia. Aquí tiene su propia farmacia, Mari. Aquí tenemos una colección de libros que tiene Mari. Unas cajitas, más libritos. Aquí tiene muchas cosas. No sabría cómo mostrarles esto. Aquí está su cama. Tiene acá un ajolote rosadito bonito. Arriba tiene como unas lucecitas amarillas. ¿Qué más hay? Acá hay unos regalitos. Su mesita de noche. Estas son florecitas de Lego. Pantuflas de ajolotes. Ah, miren. Acá está el famoso espejo de sus fotos. Hola. Acá tiene un puesto de carga para todas sus cosas. Tiene su audífonos. Por aquí hay más cositas de su setup, su micro, su teclado rosita, su mouse rosita. Wow. Hay muchas cosas rositas acá. Su stream deck que tiene notitas en el ordenador. Se ve bonito. Se ve bien cool. Por aquí tenemos el baño de Mari que también lo tiene decorado con hojitas. Que no sé, siempre dan una mood muy bonita. Todo es rosadito. Tenemos acá cremitas, toallas, cositas del baño. Bueno, no sé, no sé. Perdón, no es mi cuarto. No sé qué más decirles de este cuarto. Bueno, chavos. Espero les haya gustado este house tour. Este video es un poco diferente a lo que están acostumbrados. Pero, no sé, está chido. Está chido. Quería hacer algo así algún día. Y pues, pues bueno, ahora sí, la casita es entre Mari y yo que la compartimos. Y ya estaría. Miren, ahí está Patricio. Comenta tu parte favorita de la casa. Chau. 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 ¡Gracias!